Así es Robert, interrumpimos la sección deportiva porque nos vamos en vivo y directo al Banco Central de Venezuela información interesante en el ámbito financiero con nuestra compañera Yarisol Quintero. Adelante Yari. Porque hemos demostrado... Claro que sí Barry, estamos transmitiendo desde el Salón Simón Bolívar de la sede principal del Banco de Venezuela donde se celebran nueve años de inclusión y compromiso y de impulso productivo. A continuación, palabras del Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aysami. A compañeras que tienen más de 40 años dedicadas al servicio del pueblo venezolano en esta institución financiera de Venezuela saludamos a su presidente José Javier Morales, a toda la directiva del Banco de Venezuela también extiendo un saludo fraternal a los demás bancos del Estado venezolano, Banco Bicentenario Banco del Tesoro y demás bancos también, Banfán, que nos acompañan. Y saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega a la compañera ministra, nueva ministra de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Jomana Coteich. Le doy la bienvenida, la saludamos. Al superintendente de bancos, Antonio Morales, a todos los que nos acompañan. Bueno, pues nos da mucho gusto que el día de hoy, un día muy especial para nosotros que conocimos de cerca y vivimos este proceso de nacionalización del Banco de Venezuela y que hoy el Banco, con los números que ha expuesto su presidente, ratifique que es el mejor banco y el principal banco que acompaña el desarrollo económico del país. Algunos datos importantes. También saludo al presidente de la Asociación Bancaria, Dr. Aristides Maza. Fíjese aquí algunos datos, Dr. Aristides. El Banco de Venezuela hoy en clientes, 13,8 millones de venezolanos y venezolanas son clientes de nuestro banco. Tenemos más de 15,8 millones de cuentas. Más de 15,8 millones de cuentas. Compite con el carnet de la patria. El Banco de Venezuela y el carnet de la patria son las dos instituciones que tienen más usuarios, usuarias y que brindan un servicio de protección y atención al pueblo. 15,8 millones de cuentas. La morosidad increíble, este dato es revelador, revelador. Diría por dos cosas. En primer lugar, por la vocación de pago y de trabajo que tiene el pueblo venezolano. Cero por ciento de morosidad este año, 2018, del Banco de Venezuela. Y en segundo lugar, porque los clientes del Banco de Venezuela han tenido conciencia y se han demostrado su agradecimiento y además el cuidado para cumplir con los pagos, los créditos, etc. y garantizar la operatividad y el financiamiento continuo a todos los sectores de la economía nacional. Cero por ciento de morosidad. Y además, somos líderes en varias áreas. Crediticias, créditos agrícolas, créditos para la manufactura, microcréditos, créditos de turismo, créditos hipotecarios. En algunos, me decía el presidente del Banco, somos o estamos en el primer lugar. Lo que va de año, hemos otorgado más de 210 billones en créditos. Una cifra récord. Y además, refleja el esfuerzo tremendo de una institución como la nuestra para acompañar al pueblo venezolano frente a las adversidades provocadas por los sectores de la derecha extremista y de quienes promueven la guerra económica para tratar de golpear la calidad de vida y atentar contra la estabilidad institucional de Venezuela. 210 billones. Una muestra de confianza que tiene el Banco en el país. Y además, seguramente son créditos específicos como los que acabamos de entregar. Todos los créditos son para la producción nacional. La producción nacional. Y eso nos da mucho gusto. Si algo tenemos que hoy ratificar en estos nueve años de trabajo y de esfuerzo de este banco, es seguir apoyando, impulsando y promoviendo la producción nacional. Creer en nuestro sector productivo nacional, en las fuerzas productivas del país. Y eso ha sido una de las líneas centrales que ha venido trabajando el presidente Nicolás Maduro. No ahora, ya casi seis años, estamos insistiendo en la sustitución de importaciones. Sustituir importaciones. Para generar valor agregado, para dejar una economía y un desarrollo real, una economía real, sustentada en su poderoso aparato productivo. Estamos ahora mismo, ustedes saben, el presidente lo ha dicho, hoy lo repetimos, trabajando en un programa económico para la recuperación y la prosperidad. Y el país conocerá de una de las políticas estructurales y una gran revolución económica para sacar adelante a nuestra Venezuela. Solo nosotros lo podemos hacer, porque tenemos el compromiso con el país en primer lugar, con nuestra historia, con nuestro pueblo. Y tenemos la moral para hacerlo. Nosotros sí creemos y apostamos al desarrollo productivo verdadero. Y muestra de ello son estas cifras que hoy exhibimos a Venezuela con motivo de estos nueve años de nacionalización del principal banco, el banco más solvente del sistema financiero y económico de Venezuela, el Banco de Venezuela. Y aprovechamos para ratificar el compromiso de seguir impulsando la agenda económica bolivariana y los 15 motores. Mucha gente a veces, sin ningún tipo de criterio, ni siquiera de conocimiento sobre la agenda económica bolivariana y sobre la política estructural de los 15 motores, dispara desde la cintura y resulta que hemos logrado dar un paso adelante en construir lo que es el encadenamiento productivo por área, por sectores, para crear un verdadero motor de desarrollo. Por eso es que la capacidad crediticia que hoy tiene el Banco de Venezuela y que lo convierte en el principal banco que apoya la economía real y a las fuerzas productivas nacionales apunta en ese sentido, en esa dirección. Nosotros tenemos, lo dije hace poco, en el marco de Expo Potencia Cogedes o Expo Cogedes Potencia 2018, nosotros tenemos ventajas favorables para el desarrollo económico nacional. La primera de ellas, el conocimiento productivo. Tenemos conocimiento en muchos de los sectores importantes, fundamentalmente en el sector petrolero. Tenemos 100 años ya explotando petróleo, produciendo petróleo. Pero no solamente el petróleo, en todos los sectores, agrícola, por ejemplo, agroindustrial. Tenemos conocimiento productivo en el sector textil, en cualquier área de la manufactura, construcción, etc. Conocimiento fundamental. El segundo elemento, tenemos capacidades productivas instaladas. ¿Quién lo puede negar? Los complejos industriales de cualquier zona de Venezuela, cualquier estado de Venezuela, tienen potencialidades que se pierden de vista. Tenemos capacidades productivas instaladas. Pero también, hay que decirlo con sentido crítico, constructivo. Tenemos capacidades productivas ociosas. Por múltiples causas, pero ociosas. Y lejos de verla como una debilidad, pudiésemos darle un enfoque de fortaleza. Y por último, tenemos potencialidades de crecimiento en cualquier área. Podemos crecer, podemos crecer en cualquier área productiva. Si llegamos, estuvimos produciendo 3 millones de barriles. Tenemos que llegar de nuevo a los 3 millones y seguir produciendo más, a 5, 6 millones de barriles. Y apalancar esa renta petrolera para otros sectores y diversificar nuestra economía productiva en otros sectores. Tenemos capacidades instaladas para cualquier área. Las industrias básicas, por ejemplo, hierro, acero, aluminio. Un complejo industrial y un conocimiento productivo que tiene la clase trabajadora de las industrias básicas que se pierde de vista. Pero no estamos produciendo lo suficiente. Pequibén o el área de la petroquímica. ¿Quién puede negar que tenemos una potencialidad de crecimiento y lo que significan las cadenas productivas? En este campo de la petroquímica, plástico, fertilizante, entre otros. Cemento, turismo, agricultura, oro, minerales, oxita, cobre, níquel, coltán, diamantes, etc. Es decir, que estamos en condiciones de proponernos un vertiginoso crecimiento productivo real. Más allá, lamento decirlo así, más allá de quienes apuestan por los bloqueos, por las sanciones, por la persecución contra Venezuela, contra nuestro pueblo. Ustedes saben, ha hecho grave daño, ha hecho grave daño el tema del bloqueo y las sanciones del imperialismo contra nuestro país. Grave daño, sobre todo al sector privado también. Pregúntenle a los sectores de la banca nacional, pública y privada, el cierre de corresponsalía, el bloqueo de cuentas, la persecución de proveedores, etc. A pesar de esa guerra, a pesar de quienes apuestan a que nuestra economía cruja y se derrumbe el Estado venezolano, a pesar de eso, más bien, este acto del día de hoy ratifica la solvencia, en primer lugar, la solvencia moral y la resolución del pueblo venezolano para seguir desarrollando nuestra economía, para seguir apostando en nuestro país. Si no, estas cifras no existiesen. 200 billones, un solo banco. Habrá que ver ahora los indicadores del sistema bancario nacional, en créditos, a todos los sectores, las carteras hipotecarias. Hace poco, en la visita que hizo la asociación bancaria al Palacio de Miraflores, hicieron una propuesta que estamos estudiando. Crear un órgano rector que impulse las carteras de crédito en los distintos sectores, para que vayan destinados al desarrollo productivo verdadero. Muy bien, por eso digo que este es el momento, este es el mejor momento para Venezuela. Quienes creemos en el país, quienes amamos a esta patria, quienes sentimos un compromiso verdadero con nuestro pueblo, es la hora de invertir, de apostar y de crecer aquí en Venezuela. Es la hora. Y nos sentimos esperanzados, optimistas. Ahí acabo de recorrer 20 expositores. Una muestra, bueno, imagínense ustedes qué porcentaje pudiésemos darle a 20 empresarios de distintos niveles, medianos, medianos, grandes, pequeños, empresas familiares, etc. Pero lo que demuestra es que en el país hay una voluntad de trabajo extraordinaria, extraordinaria. Aun cuando pesan campañas de desasosiego, de desesperanza, para promover que cierren fábricas, que nadie produzca, etc. Mentira. Lo que hay hoy día en Venezuela es más bien una esperanza renovada para producir. Y no me puedo extender quizás por razones propias del tema que estamos abordando. Pero el programa económico que el presidente Maduro directamente está trabajando, directamente, hora tras hora, estamos dedicados a la construcción de una política estructural económica que aborde el tema monetario, el dilema cambiario, la gran política fiscal venezolana, tributaria, entre otras medidas, la macroeconomía, en términos generales, solo les puedo decir que va a ser el punto de partida, lo que ha llamado el presidente Maduro, el nuevo comienzo económico hacia la prosperidad de nuestro pueblo. Ustedes se sorprenderán, el país se sorprenderá, pero vamos a demostrar a todo el mundo de lo que está hecho este pueblo. Porque tenemos todo, todo, y en primer lugar tenemos a un gran pueblo, un heroico pueblo que ha aguantado los embates y ha resistido la ferocidad de esta guerra inclemente. Pero también ahora tenemos conciencia clara del momento histórico que atraviesa nuestro pueblo y ya sabemos qué hacer y lo vamos a hacer en favor del desarrollo y del crecimiento económico hacia la prosperidad de todo nuestro pueblo. Y eso... Y en eso estamos concentrados. Queridos hermanos, queridos compatriotas, aprovechando este acto hermoso, nueve años de nuestro Banco de Venezuela, nos sentimos orgullosísimos porque donde uno pasa, por donde uno pasa, en todos los sectores, en el sector constructivo, agrícola, textil o cualquier otro sector de la manufactura, etc. Y uno le pregunta a un empresario, a un productor, a un trabajador, a una familia venezolana, ¿cómo comenzaste? ¿de dónde hiciste? No, comencé con un crédito del Banco de Venezuela. Ahora se hace lugar común esa historia hermosa que hoy puede estar recogida en cientos de testimonios, cientos de miles de testimonios de gente que ha contado con el apoyo de nuestro Banco. Un banco que ha sido baluarte del proceso económico y socialista de la Revolución Bolivariana. De nuevo cierro felicitando una vez más a sus trabajadores, a todos los trabajadores del banco, a su directiva, y que sigan siendo ustedes vanguardia de ejemplo del sistema financiero nacional. Felicidades al Banco de Venezuela y muchas gracias por su atención.